Hasta el final, entonces señoras, señores, el volo, un aplauso para ellos. Mi alma se llena de sol, todo parece brillar a mi alrededor, si me das tu calor. Soy tan feliz en tus brazos, puedo las nubes tocar, mi luz, mi piel, la única. Cuanta suerte tenerte, amor, por ti respiro y en tu piel, mi sueño escribiré. Sé que yo me quedaré contigo hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!